Como barcos, y barcos como aviones, navegando arenas Un estupor de fuego, en las mentes quebradas, cajando en el viento El grito enmudecido, de humanidad callada, parida por el miedo Un vuelo de arrogancia, con garras desplegadas, y las alas rotas Un concierto fratricida, un desprecio a la fragancia, ignorancia loca La tierra no se vende, la tierra no se compra La tierra te sostiene La tierra te ha parido, la tierra te ha servido La tierra te reclamará Y no te pertenece, perteneces a ella, aunque no creas En un destino claro, vivirás como esclavo, si no la respetas En un destino claro, vivirás como esclavo, si no la respetas Humanidad, humanidad, despierta ya Desde que se atar Humanidad, humanidad, despierta ya Humanidad, humanidad, despierta ya Gracias chicos